Mi filosofía favorita, o más bien la manera... La filosofía que para mí explica el mundo se llama materialismo histórico, ¿ok? O materialismo dialéctico, si lo quisieras ver así. Materialismo dialéctico quiere decir que el mundo de las ideas, o sea, la subjetividad, la interpretación, los conceptos, la política, la cultura, el arte, la estética, todo. O sea, todo, todo el mundo de las ideas nace de un mundo físico. O sea, primero existe el mundo físico. O sea, primero nosotros éramos, ¿sabes? Homo erectus, cazando y agarrándonos a madrazos. Y del mundo físico surgieron las primeras ideas. Oye, quiero dibujar a la vieja que me gusta en una pared. O tipo, quiero dibujar al lobo que se comió a mi hermano. Entonces, o sea, pero pasó por lo que pudiste observar en el mundo físico, ¿ok? Claro. Esa noción del materialismo histórico es la materia da lugar a las superestructuras ideológicas. Entonces, todo el tiempo tú tienes que estar viendo cuáles son las condiciones físicas de las cosas y cómo esas condiciones físicas dan a luz o permiten la creación del sentido, la existencia, el propósito, los valores, la cultura, la moral, la ética, la política, la arte, etc. O sea, todo eso nace de un contexto material histórico. Sí. ¿Dónde está raro el tema del materialismo histórico? Que a fin de cuentas tú tendrías que acabar de entender, perdón, no sé quién sea, tú tendrías que acabar de entender esta noción de, para entender el mundo de las ideas, tú tienes que aprender el mundo físico. Entonces,